Muy buenas chicos, como os había prometido en el vídeo de hace unas horas, iba a haber doble vídeo hoy y aquí está Os voy a enseñar algunas de las nuevas equipaciones de la Liga Española para esta nueva temporada No están todas, por eso lo dividiré en dos vídeos, este y el siguiente lo haré con las 6 que faltan cuando hayan presentado las suyas Vamos con la primera, el Alaves, que no ha cambiado mucho su primera equipación, pero si la segunda Que ha pasado del rosa de la temporada pasada a ese azul marino con una franja azul en diagonal Y la blanca con una cruz roja, las otras son de básquet que las presentaron juntas La primera es la que más me gusta, el Barcelona, sigue con su estilo de franjas azulgranas, este año más finitas no me gusta demasiado Y la segunda con ese azul celeste, si me gusta, es muy bonita El Deportivo de la Coruña, prácticamente no ha habido cambio, la primera con la del Alaves, es la que más me gusta El Real Madrid, que ha introducido ese verde turquesa en ambas camisetas Y bueno, el cambio de la segunda de morado a esa mezcla entre verde turquesa, oscuro y negro Me gustan mucho ambas y seguramente me pille las dos, pero me tira más la segunda equipación, parece más llamativa El Celta, de las mejores que han cambiado, siguen con Adidas, pero este año se lo han currado Y la celeste y azul oscura, el año pasado, llega esta con esas franjas rojas que le dan un gran detalle Y la negra, que es la que más me gusta, aunque la primera también Pero esta negra tiene pinta de que me la pillaré también El Villarreal también cambia, su amarilla clásica, que es preciosa Y la segunda con ese rojo-rosa, que da un salto comparado con la del año pasado Con franjas horizontales, de verde oscuro y de verde claro, bastante fea El Betis tampoco ha cambiado mucho, la primera igual, que es muy bonita, caerá seguro Y la segunda, mismo color, mismo diseño, pero sin franjas horizontales, igual, vamos Las Palmas, primera equipación igual, también muy chula Y la segunda sí que cambia de ese naleja fosforito al azul oscuro completo Bastante fea para mi gusto La primera es posible que me la pille El Marga, una de mis preferidas Cambia el diseño, pero no la esencia de sus franjas Mangas oscuras, sin las típicas franjas Aunque no veis si salió la segunda Porque la han presentado hoy, entonces tenemos esta Y ahora acordándome, si nos fijamos en la camiseta del Manchester City, se da un aire Solo que una es azul completa y la otra con franjas Esta caerá seguro El Español, la más fea de todas las que tenemos Ha sido muy criticada por la misma afición perica Y es que se han cargado las franjas por ese azul predominante en casi toda la camiseta El Valencia este año, con mangas negras Me gusta y no me gusta, tiene algo que no me acaba de convencer Pero es bonita Y la segunda vuelve a la señera de Valencia Esta no me gusta tanto El Athletic de Bilbao, sigue igual, es bonita su primera Y la segunda que cambian del verde al azul Que me parece bonita, pero no me la compraría También no me acaba de convencer La Real Sociedad, que cambia las franjas anchas por muchas finitas No es fea del todo, pero no me gusta Ni me la compraría También cambia la segunda del negro completo a este naranja fosforito Y hasta aquí la presentación de las nuevas camisetas Que se van a lucir esta temporada por la liga Es un vídeo más cortito Os traeré las que faltan cuando salgan Y la semana que viene es posible que traiga de la Premier No sé si de todas, o quizás pueda traer de los equipos más importantes de Europa Espero que os haya gustado el vídeo Agradecería un buen like Suscribiros si queréis estar al tanto de todas estas cositas por el canal Y nada, nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Adiós!